¡Muy bienvenidos al Señor de los Anillos! Comunidad hispana, hacía dos semanitas que no estaba yo por aquí y nada estoy aquí con el señor Bilban, ¿qué tal estás tío? Hola, ¿qué pasa? Aquí estamos listos para un nuevo vídeo tenemos aquí novedades muy buenas sobre el Age of the Ring vale ya que bueno podríamos haberlo publicado antes pero como ha estado una temporada de FK he puesto ahí en el disco recomunicado de que este domingo volvemos vale y nada vamos a comentar un poquito de las nuevas noticias que han salido en Age of the Ring que la verdad pinta muy guay vamos a empezar de que ya han sacado la versión 6.1 vale no hace mucho y ya han estado haciendo spoilers sobre las nuevas versiones que están por llegar puedes comentar un poquito Bilban si en la versión que próximamente va a entrar va a tocar a Harald ya es una facción que llevamos tiempo con muchas ganas de estar por aquí porque ahora hemos visto dentro de lo que viene a ser Mordos pero no como una facción como tal y estamos ya ociosos de poder jugar la facción en sí con todas sus potencias que puede traer y con el resultado gráfico que tiene en Age of the Ring o sea que se viene grande esto sobre todo gente con Char que Age of the Ring está modificando también el engine vale el motor gráfico y la verdad que esto es muy importante vale porque bueno para mientras esperamos el rey digámoslo así que es el rey forjet pues tenemos el hechos de ring vale entonces vamos a comentar paso a paso el procedimiento que según los hechos de ring van a realizar vale a partir de esta versión 6.1 los siguientes trabajos que van a hacer vale para empezar vamos a empezar con la versión 7.0 en la que incluirán ya la campaña de las dos torres vale y harán un reworked completo a varias facciones incluida la de Isengar que añadirán tropas de Dunland no Bilban? si de hecho hay un vídeo que se llama Dunland Preview que lo vamos a poder comentar también por ahí por encima que ya mete a Dunland como más profundidad vale todo lo que viene a ser estas subfacciones que están dentro de la facción grande hemos comentado anteriormente que viene a ser Harald dentro de de Mordor y en este caso Dunland dentro de Isengar pues ya le están dando más protagonismo más profundidad en este caso y se viene se viene un montón de cosas porque también se decía por ahí que que can la facción de canto también viene o sea que vamos a tener toda la parte oriental sí sí había por ahí escucha cosillas y como ya sabe mucho o el que no lo sepa en Mordor tenemos dentro de la parte de los esterlin de la de todos que de todos orientales tenemos ese edificio y podamos reclutar desde los orientales que conocemos típicos de los piqueros de los arqueros y también tenemos la infantería de canto o sea que todos los orientales que son esa parte del mapa de la tierra media que está un poquito más olvidada dentro de lo que viene a ser desde arnos los elfos enanos tal y cual yo creo que es lo más olvidado en general lo que está ahí pasa como por ejemplo con los corsarios de Umbas también vale toda la zona esta que piensa del desierto este del este y del sureste todas esas facciones que están ahí y los Dunledinos en este caso tiene se le puede sacar mucho tema sí hombre ahí tienen contenido para rato la verdad vale también hay un reworked completo de la fortaleza de gondor vale la han modificado entera aquí tenéis las fotos vale y también han pasado otro spoiler de una nueva torre de lorien vale para que sea diferente al actual vale y la verdad que a mí me gusta bastante el mayor este de torre de defensa está bastante chula pega el mayor ahí ya sabemos que la temática de lorien es el bosque todo sí también me parecía la elfa silvana y también la fortaleza también está muy muy guapa es como un mayor enorme ahí con sus terracitas en las ramas que queda bastante bastante bien y nada gente yo creo que eso es todo abajo en la descripción nos dejaremos el post de lo que viene siendo toda la información si tienes algo más que decir bilban y si creo que el último vídeo podemos ver aquí que no sé si lo has visto pero está aquí el mensaje que el actor de hoy ha mandado a la comunidad de 10 hechos de ring así lo he visto dándole las gracias por el mod tan guapo que han hecho y a un detalle sí que también lo podéis ver por ahí sí lo dejamos aquí ahora antes de irnos hi there my name is john cowan i'm also known as oin from the wonderful hobbit movies and i've got a bit of a call out here to a fantastic mod the age of the ring i think you should vote for it what's that i can i hear you just get out and vote age of the ring nada gente espero que os haya gustado este pedazo de vídeo informativo lo dicho a partir de este domingo empezamos de nuevo con los directos y nada gente un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo directo chao gente hasta la próxima